Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Estamos aquí en Peatones. Estamos caminando por la calle y se puede apreciar que hay mucha gente que sale a caminar y pues a disfrutar de la salida. ¿Qué tal? Estamos en la placita pasándolo súper chingona, la verdad. Viendo a la gente cómo están disfrutando. Aquí en este peatón se pueden apreciar muchísimas cosas. Es genial, de verdad que se hará una bicicleta hermosísima que ahorita mismo les estoy viendo. Y les voy a montar. Caballero, ¿qué tal se siente? ¿Estás pasando aquí esta tarde? Excelente, excelente. Te acompaña, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Genial, me ha parecido excelentísimo tu bicicleta, es tan genial. Es una playera, vagabundo, modelo de los años 70. ¿Años 70? ¿Cuántos años tienes? De los 70, justo hasta el 2022. ¡Uy! Son bastantes años, de verdad. ¿Y lo estás disfrutando o salió con su familia o salió solo? Ah, con la familia. Mi hijo también con otra playera, vagabunda, ya amarilla. ¿Prayera, vagabunda, amarilla? Sí, súper bien, que se ve súper bien. Está genial tu bicicleta. Disfrútalo de esta tarde, linda. Gracias, gracias para nosotros.